Hola, muy buenas, soy Miguel Ángel Romero. Soy el director y fundador de formaciónparaformadores.com, un portal especializado en el desarrollo de formadores, como su nombre indica, para que puedan ser mejores formadores y ayudar mejor a la gente con sus talleres, cursos y seminarios. En esta ocasión no vengo a hablar de mi trabajo, en esta ocasión estoy grabando este vídeo por la petición de una fantástica profesional y buena amiga, Cristina Serrato, que me ha ayudado a entender algo más de lo que es hablar de uno mismo, o de lo que es hablar de quién es una. ¿A qué me refiero? Casi todos tenemos un currículum, una declaración de quiénes somos, una pequeña biografía. En este caso me encontré con Cristina hace ya un tiempo en la radio, y me hizo un gran regalo. ¿Cuál fue este regalo? Esto me devolvió parte de quién soy yo, de lo que se podía explorar o entender, parte de mi historia, de mis relaciones, de mis sueños, de mis deseos, que lógicamente los investigó porque ya no los tenía. Pero lo grande es que con esta información, estos retazos de quién soy yo, los juntó, los amasó amorosamente, y construyó una preciosa historia con mucho amor, con mucho corazón. ¿Qué es lo que construyó? Una biografía con alma. Y a mí, cuando escuché mi propia biografía, mi propia historia, relatada con esa maravillosa voz y con esa música de fondo de Cristina, se me saltaban las lágrimas. Me impactó. Es más, te lo digo, me gustó más ser yo. Oye, si te soy yo, esto es estupendo. La verdad que saca magia de esas palabras, es un regalazo. Para ti, para que puedas presentar a ponentes, para que puedas presentar a gente en un acto, para que lo puedas poner en tu página web como introducción. Y este es mi caso. Lo podrás ver en mi página, formacionparaformadores.com, en quién soy, tienes ahí un ejemplo de esta biografía con alma. O incluso para hacer un regalo a una persona querida. Dar esos datos para que Cristina los amase, los envuelva con cariño y les dé alma. Para tener esa biografía con alma. Cristina Serrato, de verdad, muy interesante.